Así mismo, Enrique, estamos hablando de 134.400 dosis de la vacuna AstraZeneca adquirida por el gobierno a través del mecanismo COVAX. Recordemos que hace unos días atrás se recibió 36.000 dosis en su momento y ahora se reciben 134.400 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Pero también en este mismo avión carguero llegan 100.000 dosis de la vacuna COVAX de procedencia india. Esta vacuna también se completa aquel donativo del gobierno de la India de 200.000 dosis de vacunas anti-COVID. La primera partida, el primer lote de 100.000, llegó el 19 de marzo pasado y ahora llega este lote de 100.000 dosis de la vacuna de la India Covaxin. Con esto se completan entonces las 200.000 dosis donadas. Y recordemos que ya hay un acuerdo entre el gobierno de nuestro país y el gobierno indio para que se adquieran 2 millones de dosis de la vacuna COVAX. Ese anuncio se hizo a través de las redes sociales. El Ministerio de Salud a través de las redes sociales hizo ese anuncio de la firma de un precontrato para que se puedan adquirir estas 2 millones de dosis de la vacuna Covaxin proveniente de la India. De esta forma entonces llegan más vacunas a nuestro país. Podemos hacer la suma, en este caso 134.400 de AstraZeneca más 100.000 de Covaxin. También son 234.400 dosis de vacunas anti-COVID que llegan a territorio paraguayo. Y también otro dato que nos pasaron la gente de comunicación del Ministerio de Salud. Aquellas personas que ya se inscribieron en su momento, aquellas personas mayores de 80 años, a partir de este martes que viene ya van a recibir las dosis de estas vacunas que están llegando en este momento en nuestro país. Según los datos proveídos por el Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud, 26.000 personas de 80 años y más ya fueron agendadas estas personas para recibir la dosis a partir del martes de esta semana, Enrique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!